En esta jornada electoral, hasta un loro acudió a votar. Su dueño, Javier Rodríguez, aseguró que su compañero lo acompaña a todos lados y en esta ocasión no podía faltar en esta gran decisión. Aseguró que su voto será para las personas que se encuentran a favor de cuidar al medio ambiente y preservar a las especies. Pues imagino que el futuro del país también nos afecta a ellos y entonces es mejor votar por alguien que nos apoye a nosotros, para que nosotros apoyemos a estas pequeñas y lindas especies que no pueden hablar ni votar, pero nosotros sí. Por eso traje a mi compañero, ¿verdad amigo? El loro cenil o loro coroniblanco es una especie de ave de la familia de los loros, residente del este de México. Llegó a la vida de esta familia que lo rescató cuando se encontraba a punto de morir. Lo encontró tirado en el pasto y ya lo recogió, estaba todavía pequeño y ya nosotros lo terminamos de criar con papilla y cereal y ya se quedó con nosotros. Sí, es un animalito muy inteligente. No habla pero cuando oye que llegamos o llega el carro enseguida empieza a chiflar. Entonces pues es muy querido por toda la familia. Su nombre es Kurama, tiene dos años y le gusta todos los días salir al parque de la Avenida Martí. Para Meganoticias, Adrián Martí.